Hoy en día todos podemos tener nuestros más que simplemente 15 minutos de fama gracias a YouTube y Facebook. Y si tú eres de los que ya se ha decidido a explotar y dar a conocer tu marca personal o proyecto empresarial, Resorte Media tiene las cámaras, los equipos de audio y video para hacer que ese esfuerzo quede con calidad al más alto nivel. Llámanos, escríbenos al 829-741-361 y nos ponemos de acuerdo para hacer que tu empeño, tu sueño se haga realidad con calidad 1A. Así como lo escuchan, la propuesta de Danilo, que Abel Martínez acepte ser el candidato vicepresidencial de Margarita Cedillo. Abel Martínez se ha reunido en múltiples ocasiones con Danilo Medina, más y de hecho más por la milla que lo que ha hecho el mismo Francisco Domínguez Brito. En esas reuniones es común ver a Abel Martínez abrazar al expresidente Danilo Medina. Sin embargo, a este último se le ve un semblante no muy contento, incluso se le puede ver hasta enojado. Y esto se debe a que el mismo Danilo Medina sabe que, a pesar de que él no puede negarle esa foto a Abel Martínez, porque entonces pondría en evidencia de manera explícita que la presencia de Abel allí no es grata. Danilo reconoce en su foro interno que esas fotos le hacen daño político. Y le hacen daño político porque él sabe que en las mismas se ve a un Abel Martínez que porta la esperanza del poder al lado de un individuo que no tiene más remedio que ceder ante esa realidad. Eso es, en términos de la semiótica del poder, lo que significan esas fotos. Y por eso es que Abel Martínez procura, siempre que va donde Danilo, sacar esa bendita foto, porque ese es el mensaje que llega de manera sostenida. Ahora bien, Danilo Medina sabe que Abel Martínez no es que sea incontrolable, sino que simplemente por ser joven, tener estructura y, a su vez, la esperanza del poder, es un elemento que, si llega a ser el candidato, tiene la facultad que le reconoce el mismo comité político de determinar con quién se va a hacer alianza. Y ya Danilo Medina sabe perfectamente lo que significa eso. Pero no quiero enfocarme en este comentario, en ello, no, 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 no. Quiero acá dar una primicia que pudiésemos etiquetar, pudiésemos llamar como la última gran jugada de Danilo Medina, reconociendo que no puede deshacerse fácilmente de Abel Martínez. Y usted dirá que puede ser muy, muy ligero sobreponer la figura de Abel Martínez por encima de Francisco Domínguez Brito. Y yo le digo que sí. Y aquí me voy a detener brevemente a explicar por qué Abel Martínez es más sólido como candidato que Francisco Domínguez Brito, a quien no le quedaría más remedio que aceptar una vicepresidencia, que sería lo más inteligente. De hecho, se ha palabreado que quien quede en segundo sería el vicepresidente del otro, pero amén. Pero, ¿cuál es el detalle que hace que Francisco Domínguez Brito sea endeble, sea más débil en comparación a Abel? El hecho de que, a pesar de que todo el mundo sabía que en el 2019 quien había ganado esa encuesta interna fue él y no Gonzalo Castillo, Francisco Domínguez Brito no se atrevió a pelear eso. Y eso carga sobre sus hombros como el estigma de un individuo débil que es incapaz de pelear y defender lo suyo. Eso le hace daño a la imagen de Francisco Domínguez Brito cuando usted lo compara a la imagen de Abel Martínez. ¿Y qué es lo que ha hecho? Ya entrando en materia de cara a la revelación. ¿Qué es lo que ha hecho, señores, Danilo Medina? Tan, 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 tan. Ustedes saben que yo dije que la última reunión de Abel Martínez y Danilo Medina fue muy violenta. Que faltó poco para que Abel Martínez le recordara en no muy buenos términos a Danilo Medina, su madre. Porque Abel Martínez se ha cansado ya de la tozudez de Danilo Medina. Aunque Abel Martínez es ingenuo al pretender que Danilo Medina va a reconocer su liderazgo y que sea el candidato de ese partido. Porque Abel Martínez tiene que saber que Danilo entiende que reconocer eso significa que el danilato entonces tiene que ceder ante la corriente de Abel. Pero amén. Señores, Danilo Medina, teniendo como su candidato a Margarita Cedeño, la aflamante ex primera dama, ex vicepresidenta, le ha propuesto, y aquí me tomo mi té para no tragar en seco, le ha propuesto a Abel Martínez ser tan, 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 ser, increíble señores, ser el candidato vicepresidencial de Margarita. Así como lo escuchan, la propuesta de Danilo, que Abel Martínez acepte, ser el candidato vicepresidencial de Margarita Cedeño. Ustedes saben lo que es un vicepresidente en República Dominicana. Literalmente nada. Pero peor que eso es que usualmente los candidatos vicepresidenciales están condenados a no sacar cabeza. Pero peor que eso es el hecho de que aquí históricamente un candidato vicepresidencial tiene el estigma de no llegar a ser presidente. Por lo tanto, Danilo Medina no estaría más que apostando a que como vicepresidente, Abel Martínez, en vez de estar un paso más cerca de la presidencia, se va en buen dominicano a quemar. Repito, Danilo Medina le ha propuesto a Abel Martínez ser el candidato vicepresidencial de Margarita. Yo no sé si después de esa discusión que tuvieron tan acalorada, Abel Martínez, con la cabeza ya fría, sería capaz de venir de allá para acá a decir que sí, que acepta. Yo lo dudo. Es más, me la jugaría. Diría que Abel Martínez no va a entrar en esa y eso no es inamovible. Porque Abel Martínez está concentrado por las buenas o por las malas, oíganme en esto, por las buenas o por las malas, en ser él el candidato del PLD. ¿Y ustedes qué opinan de esta propuesta de Danilo Medina que ha dejado la candidatura vicepresidencial a decisión de Abel Martínez para que haga dupla con Margarita? Energía eléctrica para toda la vida, con una sola inversión, una gran solución, con ser solar. Los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Empresa dominicana con experiencia regional en Estados Unidos y Europa. Llama o escribe al número que ves en pantalla para que obtengas energía del sol para que tu día a día no se detenga. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento abriendo sus puertas en Puerto Plata. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Recuerden los clasificados de impolíticamente correcto para que puedas vender tu carro o tu casa o apartamento a través de nosotros. Escríbenos al 849-638-8652. No te cobramos por eso, por esa publicidad. Simplemente una mínima comisión de venta con la cual nos ponemos de acuerdo. Inmediatamente te contactes con nosotros. Así que ya sabes, esperamos por tus ofertas en los clasificados de Impolíticamente Correcto. Si has llegado hasta el final de este video acá en el otro canal de Novi Santos es porque eres un seguidor fiel de esta plataforma y de seguro quieres que sigamos creciendo. Y para gente como tú hemos habilitado nuestro Patreon. Puedes entrar ahora mismo en la etiqueta que vas a ver al final de este dedo o de este. Le das clic y accedes a www.patreon.com backslash impolíticamente. También dejo el link en la descripción del video para que entres y aportes con lo que gustes, cuando gustes. Tenemos muchas sorpresas para la gente que nos apoya en Patreon y para la gente que adquiere también las membresías de nuestros canales de YouTube. Tanto Impolíticamente Correcto, el principal, como este, el otro canal de Novi Santos. Son formas en las cuales ustedes que apuestan a maneras divergentes de la comunicación en República Dominicana pueden poner su granito de arena para apoyarnos. Todos los que han seguido esta plataforma desde el día cero, poco más de dos años atrás, son testigos de qué tanto hemos crecido. Y saben qué, seguimos creciendo con nuevos proyectos que están en camino. Quizás no con la velocidad que quisiéramos, porque esto es, atento a nosotros, y ustedes, pero con un poco más de paciencia y de apoyo de ustedes, pues verán cómo esto se multiplica. Gracias de antemano.